El horario que ustedes tengan libre después del trabajo, antes de la escuela, después de la escuela, después de la escuela, después de la escuela, bla, 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 bla. Tenemos muchísimas, muchísimas excusas para no hacer ejercicio. A veces, el, por si no, tú no lo sabías, el baile es la mejor. Terapia. Y aparte, también es un ejercicio porque quiere más. Entonces, vamos a comenzar con estos pasitos sencillos. Gracias. 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 Gracias.